¡Feliz año nuevo y ole! 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 ¡Aprovechemos desde el amanecer! ¡Si nos unimos todo cambiará! ¡Feliz año nuevo y ole! Que el calendario no se va a otra vez Todas las personas que nos van a disfrutar A no ser veces para soñar Feliz baño de agrone Aprovechemos este amanecer Si nos unimos todo cambiará No es para los días que se marchará No es para los días que nos van a disfrutar